...que haya un rastrillaje mucho más exhaustivo que realmente se aporte algún dato de esta adolescente de 15 años. En minutos nada más, les contamos los detalles de la investigación que lleva adelante la policía bonaerense y cuál es el reclamo puntual que realizan los familiares de Blutmila. Homenajear a su nieto cuando fue atacado. Los delincuentes que saltaron la medianera no se contentaron con robarle plata y el auto. Antes lo golpearon salvajemente. ¿Les importó muy poco que su nieto estuviera en la casa? No sabía, yo no sabía ni escuchaba nada. Tenía el capucho y apretaba con el cuello. Apretaba con la bolsa. Me quería oficiar y... Ah, después dijo, voy a jugar un cuchillo. Le dijo, no, tenme el cuchillo hasta que venga la señora. Yo primero le pego unas cuantas puñaladas y después lo mato. Primero le pego unas cuantas puñaladas y después lo mato con el revuelo. Los rostros de esta pareja de jubilados de Quilmes tiene las huellas de la agresión. Todo comenzó al mediodía de ayer cuando este hombre preparaba un asado para disfrutar del día del niño en familia y fue sorprendido por dos delincuentes. No alcancé a ser así, estaba con el papel para poder escenar y me golpeó. Pensé que era mi nieto que me estaba haciendo una broma. Viste que a los chicos les gusta jugar a todos los chicos. Pensé que él me estaba haciendo una broma. Él me dice, espérate tranquilo que ya... Desconocí la voz, pego un latazo. Y venía otro. Venía entrando otro. Le puso el revuelo de ahí en la cabeza a mi nieto. Y este me tenía a mí acá. Piña y con la culata. Para mí entraron por acá. Mientras le pegaban, los asaltantes le apuntaban a su nieto de 11 años. A mí uno me tuvo acá y el otro siguió con mi nieto siempre apuntándolo. Yo de ahí lo veía. Sigue apuntándolo. ¿Hasta que llegó su mujer? Hasta que llegó mi mujer. Cuando llegó mi mujer me seguían teniendo ahí y golpearon. Y yo le dije, mira, si hay algo, lo tiene mi señora. Yo no tengo nada, no sé. Son ahorros que los guarda ella. Nora, su mujer, había salido a hacer unas compras y llegó poco más tarde. Y yo estaba acá yo. Porque a mí me entré. ¿Qué voy a saber que tengo chorros en mi casa? Ah, y el chorro acá. Y me dijo, quédate tranquila, quédese. Que no sé qué me dijo. Que tengo a su marido, a la señora y al nene. No grite, no hable. Y le digo, déjamelo ver a mi marido. Entonces me lleva hasta allá, apuntándome. Y yo lo único que le veo a él son los pies. Estaba tirado en el piso. Y le digo, Al, ¿estás bien? Y me dijo, sí, estoy bien. Pero ya me sacó. Ya me sacó, me trajo para acá, sí. Me trajo para acá. Y me dice, dame la plata porque, dame el millón porque me llevo al nene. Al momento de la irrupción de los delincuentes, en la casa ubicada en el barrio Parque Calchaquí de Quilmes Oeste, estaban Alfonso, su nieto y su suegre.